Hormiga 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 Oso 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 Gato 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 Perro 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 Vaca 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 Rana 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 Caballo 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 León 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 Ratón 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 Hormiga 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 Oso oso gato perro perro vaca vaca zorro rana caballo león ratón ratón cerdo 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 perrito 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 conejo 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 tigre tiger tigre 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 Cebra Cebra Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases libro 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 reloj 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 escritorio 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 puerta 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 cerdo cerdo perrito perrito conejo 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 tigre tigre cebra 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 salón de clases salón de clases salón de clases libro libro centro reloj 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 escritorio 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 puerta 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 piso 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 flor 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 amigo 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 lección 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 tiza 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 estudiante 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 silla 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 Cuerpo. 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 Mano. 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 Dedo. 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 Piso. Piso. Flor. Flor. Amigo. Amigo. Lección. Lección. Tiza. Tiza. Estudiante. Estudiante. Silla. Cuerpo. Cuerpo. Mano. Mano. Dedo. Dedo. Adel. Brazo. 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 Pierna. 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 Pie. 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 Cara. 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 Ojo. 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 Nariz. 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 Ojo. Oreja. 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 Boca. 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 Cuello. Cuello. Cuello Cuello Comida 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 Brazo Brazo Pierna Pierna Pie Pie Cara Ojo Ojo Nariz Nariz Oreja Boca Boca Cuello Cuello Comida 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 Carne de vaca Carne de vaca carne de vaca jumpan pollo pollo huevo 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 pez 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 patata arroz arroz azúcar 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 agua 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 leche 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 carne de vaca carne de vaca jumpan 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 patata patata arroz arroz azúcar azúcar agua agua leche leche abierto 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 cerrar 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 ven 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 ir 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 mira 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 ver 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 escucha 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 decir 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 contar 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 sentar 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 abierto Abierto. Cerrar. Cerrar. Ven. Ven. Ir. Ir. Mira. Mira. Ver. Ver. Escucha. Escucha. Decir. Decir. Contar. Contar. Sentar. Sentar. Estar. 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 Empezar. 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 Comienzo. 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 Llamada. 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 Hacer. 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 Saber. 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 Hervir. 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 Hacer. Hornear. 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 Freir. Ja. Freir. Freir. Freír Querer 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 Estar Estar Empezar Empezar Comienzo Comienzo Llamada Llamada Hacer Hacer Saber Saber Hervir Hervir Hornear 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 Freír Freír Querer Querer Tener 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 Comprar 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 Caminar 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 Corres 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 Correr Saltar 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 Danza 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 Jugar 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 Captura 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 Canta 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 Nevar 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 Nadar Tener 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 Comprar 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 Caminar Caminar Corred 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 Saltar 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 Danza 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 Jugar 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 Captura 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 Canta 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 Nadar 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 Cortar 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 Dibujar 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 Toque 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 Llorar 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Gracias 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 Reunirse. Lavar. 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 Vestir. 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 Volar. 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 Cortar. Cortar. Dibujar. Dibujar. Llorar. Toque. Toque. Llorar. Llorar. Me gusta. Me gusta. Gracias. Gracias. Reunirse. Reunirse. Lavar. Lavar. Vestir. Vestir. Volar. Volar. Espere. 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 Detener. 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 Morir. 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 Corbata. 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 Vivir. 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 Después. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Por. 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 Abajo. 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 Temprano. 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 Espere. Espere. Detener. Detener. Morir. Morir. Corbata. Corbata. Vivir. Vivir. Por. Después. Después. Otra vez. Otra vez. Por. Por. Abajo. Abajo. Temprano. 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 Ahora. Ahora. Afuera. 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 muy cuándo cuándo dónde 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 a a a a a a en 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 feliz 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 alegre 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 agradable 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 Ahora Ahora Afuera Afuera Muy Muy Cuando Cuando Donde Donde A A En En Feliz Feliz Alegre Alegre Agradable 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 Guay 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 Caliente 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 Calentar 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 Dulce 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 grande 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 pequeña 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 limpiar 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 sucio 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 seco 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 frío guay 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 caliente caliente calentar calentar dulce 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 grande 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 pequeña 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 limpiar 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 sucio 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 seco 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 mojado 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 rápido 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 Rápido, rápido, lento, 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 bueno, bueno. Bueno, bueno, malo, 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 difícil. 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 Fácil. 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 Alto. 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 Bajo. 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 Largo 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 Mojado Mojado Rápido Rápido Lento Lento Bueno Bueno Malo Malo Difícil Difícil Fácil Fácil Alto Alto Bajo Bajo Largo Largo Corto 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 Antiguo 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 Pobre 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 Rico 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 Verde 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 Rojo 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 Amarillo 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 Negro 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 Azul 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 Corto Antiguo Antiguo Joven Joven Pobre Pobre Rico Rico Verde 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 Rojo 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 Amarillo 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 Negro Negro Azul Azul Delfín 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 Elefante 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 Cabra 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 Pato 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 Serpiente 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 Pecho. Hombro. 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 Pulgar. 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 Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Diente. 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 Delfín. Delfín. Elefante. Elefante. Cabra. Cabra. Pato. Pato. Serpiente. 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 Pecho. Pecho. Hombro. Hombro. Pulgar. Pulgar. Dedo del pie. Dedo del pie. Diente. Diente. Estómago. 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 Rodilla Atrás 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 Codo 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 Trabajo 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 Enfermera 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 Dentista 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 Profesor 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 Bombero 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 Trabajo Familia 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 Estómago Estómago Trabajo Rodilla 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 Atrás 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 Codo Codo Trabajo 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 profesor, bombero, bombero, familia, familia, padre, 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 madre, 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 abuelo, 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 abuela, 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 hija, 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 hijo, 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 tía, 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 tío, 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 sobrino, 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 sobrina, 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 Padre Padre Madre Madre Abuelo Abuelo Abuela Hija Hija Hijo Hijo Tía Tía Tío Tío Sobrino 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 Sobrina Lápiz 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 Regla 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 Borrador 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 Cuaderno 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 Tijeras 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 Pegamento 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 Desayuno 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 Almuerzo Almuerzo. 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 Cena. 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 Cocina. 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 Lápiz. Lápiz. Regla. Regla. Borrador. Borrador. Cuaderno. Cuaderno. Tijeras. Tijeras. Pegamento. 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 Desayuno. Desayuno. Almuerzo. Almuerzo. Cena. Cena. Cocina. Cocina. Cerdo. 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 Cerdo Pimienta 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 Vegetal 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 Sándwich 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 Tenedor 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 Cuchillo 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 Plato 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 Ropa 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 Sombrero 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 Botas 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 Cerdo 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 Rojo Pimiero Pimienta 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 Tenedor. Cuchillo. Cuchillo. Plato. Plato. Ropa. Ropa. Sombrero. Sombrero. Botas. Botas. Chaqueta. 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 Falda. 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 Camisa. 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 Bicicleta. 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 Fútbol. 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 Béisbol. 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 Voleibol. 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 Tenis. 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 Estudiar. 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 Llegar. Llegar. Chaqueta. 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 Falda. Falda. Camisa. Camisa. Bicicleta. Bicicleta. Fútbol. Fútbol Béisbol Béisbol Voleibol Voleibol Tenis Tenis Estudiar Estudiar Llegar Llegar Terminar 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 Punto 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 Enseñar 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 Aprender 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 Pedir 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 Responder 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 Leer leer hablar 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 escribir 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 pensar 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 terminar terminar punto punto enseñar 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 aprender aprender pedir pedir responder responder leer 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 hablar hablar escribir 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 pensar 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 entender 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 alabanza Alabanza Descanso 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 Tratar 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 Utilizar 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 Anillo 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 Cocinar Cocinar Picar 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 Llenar 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 Beber 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 Entender Entender Alabanza 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 Descanso Descanso J earning T shocked Did T Elepo Otro Anillo. Cocinar. Cocinar. Picar. Picar. Llenar. Llenar. Beber. Beber. Comer. 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 Necesitar. 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 Paga. 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 Cambio. 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 Dar. 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 Obtener. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. 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 Disfrutar. 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 Pintar. 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 Paga. Paga. Cambio. Cambio. Dar. Dar. Obtener. Obtener. Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. Vender. Disfrutar. Disfrutar. Pintar. Pintar. Invitación. 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 Encontrar. 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 Jalar. 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 Jalar Empujar 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 Tomar 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 Cambiar 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 Giro 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 Seguir 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 Gritar 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 Sensación 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 encontrar encontrar jalar jalar empujar empujar tomar cambiar 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 giro giro seguir seguir gritar gritar sensación sensación excusa 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 esperanza 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 preocupación 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 Amor 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 Odio 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 Sonreír 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 Risa 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 Dormir 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 Sueño 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 Comprobar Comprobar Excusa Excusa Esperanza 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 Preocupación Preocupación Amor 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 Odio 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 Sonreír 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 Cepillo 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 Conducir 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 Visitar Matar 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 Mantener 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 Perder 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 Recoger 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 Poner 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 Pasar 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 Espectáculo 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 Cepillo Cepillo Conducir Conducir Visitar Visitar Matar Matar Mantener Mantener Perder Perder Recoger Recoger Poner Poner Pasar Pasar Espectáculo Espectáculo Llevar 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 Correo 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 Enviar 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 Movimiento 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 Permanecer 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 Sostener 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 Otoño 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 Soplo 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 Crecer 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 Gris 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 Llevar 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 Correo 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 Enviar 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 Movimiento 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 Otoño 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 El Otoño PÚRPURA ENOJADO ENOJADO TRISTE 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 LO SIENTO LO SIENTO LO SIENTO LO SIENTO CLIMA 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 VENTOSO 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 NUBLADO 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 ABRIO 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 SALADO 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 AMARGO 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 PÚRPURA PÚRPURA Enojado Enojado Triste Triste Lo siento Lo siento Clima Clima Ventoso Ventoso Nublado Agrio Agrio Salado Salado Amargo Amargo Solo 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 Hermoso 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 Bonita Feo 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 Hambriento Completo 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 Costoso 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 Barato 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 Ausente 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 Presente 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 Solo Solo Hermoso 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 Hambriento Completo 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 Costoso Costoso Barato 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 Genial 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 Correcto 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 Redondo 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 Enfermo Enfermo. 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 Enfermos. 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 solo solo seguro sediento 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 grueso 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 delgado delgado genial genial correcto correcto redondo redondo enfermo enfermo enfermos solo 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 seguro seguro sediento 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 grueso 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 delgado 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 débil débil fuerte fuertes 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 Ambos. A través de. A través de. A través de. A través de. Alrededor. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Detrás. 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 Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Nunca. 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 Inc Luftes. Garganza. Algérior. Vezlich. mascara. fuerte, fuerte, ambos, ambos, a través de, a través de, alrededor, hacia atrás, hacia atrás, detrás, detrás, tal vez, tal vez, nunca, nunca, bastante, 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 Gracias por ver el video.